Empresarios y diversos sectores de la sociedad civil, así como el ayuntamiento, se han sumado al colectivo en pro del Teatro Inconcluso de Guatavampo, informó el presidente del Comité, Víctor Julio Blanco Guzmán. Señaló que esa participación se ha visto, por ejemplo, en las tareas de limpieza del lugar, ubicado atrás del Colegio de Bachilleres y que está abandonado desde hace casi nueve años. Agradeció el apoyo del gobierno local, que a través de la Dirección de Servicios Públicos facilitó maquinaria para el retiro de escombros. Blanco Guzmán dijo que esperan que más personas se sumen a estas acciones de rescate del Teatro Auditorio Municipal, que tenía una inversión de 12 millones de pesos y cuya primera piedra fue colocada el 26 de febrero de 2015. Buscamos darle vida a este lugar, precisó. No era posible verlo enmontado, vandalizado, en el total descuido durante tanto tiempo. Es lamentable que un proyecto en el que se invirtió mucho dinero no se haya concretado. Queremos saber por qué, pero sobre todo buscamos ir hacia adelante, puntualizó. En ese sentido, Víctor Julio Blanco indicó que el colectivo plantea que se realice una nueva obra, pero con plena participación del comité. Para Sonora a Diario, Raúl Armenta.